¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados. Con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Y bueno, lo último que os iba a comentar por hoy, antes de hablar de los gráficos, es si estamos frente a una crisis o no, potencial crisis o no, de los alimentos cortesía de Ederson, el artículo que os traigo y que, por cierto, no lo tengo. Voy a poner la fuente, ¿vale? Esperad que lo saque por aquí, porque no está la fuente ahí. Y no quiero comentar un artículo sin publicar su fuente, porque luego queda muy feo, ¿vale? Es como que saco información sin citar dónde podéis leerla entera. Aparte que no la pongo entera, porque si la podéis entera sería eterno el vídeo. Yo os leo lo más jugoso, ¿vale? En mi opinión, bajo mi criterio que tiene cada artículo. Y con eso cerramos todos los contenidos de hoy, ¿vale? A ver, ¿dónde está la fuente de lo que me ha pasado, Ederson, de este artículo? Vale, aquí está. Es amstroneconomics.com. Pues fíjate, no sé si lo estoy liando. A mí me daba que lo de las amenazas de deflación en China por el tema demográfico como le había pasado a Ederson y que Fran me había pasado lo de la crisis alimenticia. Porque Fran me mandó varios artículos que dan miedo, efectivamente dan miedo, de las predicciones del modelo de predicciones de Amstroneconomics, que es este tipo, ¿cómo se llama? Martin Amstrone Wands advierte, ¿vale? It's going to turn violent, que el 2022 va a ser un caos, ¿vale? Y bueno, en fin, esto venía de esa fuente que os decía, amstroneconomics.com y el título del artículo es Food Crisis of 2021 in Europe, ¿vale? Vamos con ello. Vamos a sacarlo. Pantalla y os comento. Estamos frente a una grave crisis alimentaria en Europa a medida que los precios de los alimentos suben continuamente y con más medidas draconianas de COVID dentro de la Unión Europea. Estas paralizan las cadenas de suministros de los alimentos. Nuestros modelos han sido advertidos de que esta ola cíclica de 8,6 años hacia 2024 será una inflación en materias primas debido a escasez en lugar de demanda especulativa. Es decir, que en este caso habrá una subida de precios sencillamente porque habrá una escasez de la oferta de producción, ¿vale? No habrá disponible suficiente. También es interesante que el FFPI, este índice de alimentos que tenemos ahora, el FAO, Food Price Index, de 2002 todavía era del 53,1%. Solo aumentó significativamente desde la crisis financiera 2007-2008 solo para luego estabilizarse en el rango de 90 puntos. Ahora os leeré los datos, los pondré un poquito más extensos pero para que veáis la evolución que ha tenido esto del índice del Food Price Index, ¿vale? Continúo. Estas medidas, corona, las medidas de confinamiento y todo lo demás se han extendido en las cadenas de suministro de alimentos interrumpiéndolas tal como vemos en la electrónica. Por ejemplo, la Asociación Alemana de Comercio de Frutas considera que el suministro de frutas y hortalizas del extranjero corre un riesgo sustancial por lo que se suspenden las importaciones. ¿En serio? ¿Alemania ha suspendido las importaciones de frutas y hortalizas? La razón es que el endurecimiento de la regulación de entrada de la regulación por el tema del coronavirus por parte del gobierno federal. El endurecimiento del bloqueo en Europa está comenzando a restringir las cadenas de suministro reduciendo el suministro de alimentos. Lo que está claro es que si vemos una escasez significativa de alimentos eso también conducirá a un mayor malestar social y el resultado sería una agitación política. ¿Sabes qué me viene a la cabeza? Algo que ya salió en el sur de Italia el año pasado cuando el confinamiento era muy estricto no lo rebajaban, habían pasado dos o tres meses ya y no llegaban ayudas, etc. y no dejaban abrir los comercios ni nada me recuerdo que vi un tuit de un tipo, un italiano que decía si ves esto, esto es una tostada o algo así esto es una tostada si mañana le falta esto a mi hija iré a buscarte a ti o algo así fue lo que dijo voy a ir un momento al chat porque tengo el mensaje de que está desconectado no sé si me estáis escuchando o no me acaba de aparecer un mensaje una pop-up diciendo que estaba en desconexión creo que me estáis viendo porque me sigue indicando que estoy retransmitiendo ahora hablaremos de las tierras de cultivo que estáis poniendo por aquí en el chat sospechoso lo de las tierras de cultivo ya verás tú eso ¿me podéis confirmar alguno dentro del chat que la retransmisión sigue activa, por favor? aprovecho para pegar un trago vale, voy a refrescar también el chat guau, lo he refrescado yo creo y lo que ha hecho ha sido ya está, yes vale, o sea, si me seguís, ¿no? veo que estáis ahí varios me estoy contando que sí ¿se ha llegado a cortar o no se ha llegado a cortar? estoy esperando respuesta varias veces, ¿no? vale se corta no sé, la verdad es raro yo la conexión la tengo bien pero ya de vuelta, ¿no? vale, no hay problema por cierto, estoy probando a transmitir hoy a través de wifi directamente ya os dije que compré cable bastante largo para tener conexión directa a través del router pero hoy estoy a través del wifi porque muchas veces se me olvida conectar me enchufo el cable y se me olvida activar desactivar la wifi sigo transmitiendo con wifi y no hay ningún cambio pero bueno, en fin bien, ahora que estamos ya en línea otra vez vuelvo y digo, continúo, ¿vale? dice lo que está claro es que si vemos una escasez significativa de alimentos eso también conducirá a un mayor malestar social y el resultado sería una agitación política es decir, la gente se va a enfadar la mala gestión del gobierno de la Unión Europea puede, de hecho, ser su ruina después de todo en el curso de la crisis actual la mala gestión ya que las personas han perdido sus trabajos y se les ha dicho que se queden en casa o de lo contrario su poder adquisitivo también ha disminuido simultáneamente este es el peor de todos los resultados posibles y es por eso que me pregunto si los líderes son realmente tan estúpidos o son taimados lo que no sé es por qué se está refiriendo a el caso de Europa porque Estados Unidos los estados sobre todo del norte noreste han hecho lo mismo Estados Unidos tienen estados como Nueva York o como California que han seguido las mismas medidas cerramos todo nos suicidamos da igual que la gente tal Texas Florida se han abierto pero el resto es como no, no esto métete en casa escónete debajo de la mesa hasta que el virus haya ido ¿vale? el mundo de ninguna manera está preparado para una crisis alimentaria en las principales ciudades la crisis se vuelve primordial atento porque si vives en una gran ciudad como es mi caso te puedes cagar de miedo con lo que te va a contar en Alemania por ejemplo el IVA es del 19% en los elementos básicos y otros artículos de uso diario los elevados impuestos sobre la renta y el IVA drásticamente y el IVA drásticamente elevados en Europa reducen aún más el poder adquisitivo del ciudadano común lo hemos explicado mil veces lo he explicado hace unos minutos ¿vale? con el tema de los presupuestos europeos agrede a eso el problema de distribuir alimentos en una crisis en las ciudades hace tiempo que se sabe que incluso ciudades como Nueva York tienen en el mejor de los casos un suministro de alimentos para 7 días una crisis que se prolongase resultaría en un colapso del orden civil ¿vale? walking dead walking dead ¿vale? guárdate un palo guárdate cosas para defenderte porque si pasan más de 7 días sin suministros la gente va a salir a calle a morderte ¿vale? y a canibalismo ¿no? o sea no lo sé no lo digo de coña porque da un miedo que te cagas esto naturalmente el gobierno culpará a los especuladores por hacer subir los precios de los alimentos en lugar de sus propias políticas es decir cuando todo esto pase si es que pasa esperemos que no pase nunca esperemos que esto sea una de las profecías no cumplidas si pasase dirían es que hay han subido los precios de los alimentos muchísimo cuesta muchísimo el pan la fruta y olvídate ya de la carne y demás ¿por qué? por los especuladores ¿sabes? una mierda los especuladores ¿no tendrá algo que ver con que no dejaste que siguiese la economía a su curso que todo el mundo tenía que estar encerrado etcétera? los especuladores solo siguen la tendencia nunca hace una tendencia no hay suficiente capital especulativo para convertir cualquier mercado en una tendencia bajista o en un mercado alcista por cierto esto de cualquier mercado sería cuestionable porque es mercados de commodity mercados de materia prima mercados de miles de millones es más complicado manipularlos y ya no te digo los de divisas pero mercados pequeños sí pueden ser manipulares joder anda que no hay historias ¿vale? por cierto Bill Gates es el mayor propietario de tierras agrícolas de los Estados Unidos o sea Bill Gates dice si va a haber una crisis alimenticia y se van a disparar los precios de las materias primas y de los alimentos Bill Gates que además es buen profeta porque Gates acierta mucho con las cosas que te cuenta Bill Gates suele acertar bastante con lo que te cuenta ¿vale? Bill Gates dice va a haber una pandemia y meses después hay una pandemia pero además una pandemia de lo que ha dicho él va a haber una pandemia de neumonía se va a extender por el mundo los laboratorios van a tener que producir rápidamente para los gobiernos y todo esto ¿vale? era profeta él de hecho si se retirase del mundo online o sea del Microsoft ¿no? que fuese un negocio el crear softwares pues probablemente se pondría un consultorio de estos en los que tú llamas y él mira la bola de cristal y te va a decir lo que va a ocurrir ¿vale? evidentemente estoy siendo jodidamente sarcástico porque 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 no se puede ver de otra manera bien niveles de precios el FAO el Food Price Index que tenemos aquí que nos muestra los niveles de precios sobre el nivel el índice en general de precios de los alimentos pero sobre la carne sobre los cereales sobre los aceites sobre el azúcar ¿dónde estamos actualmente? ¿vale? vamos a analizar esto fíjate efectivamente en el en el 2003 el índice estaba entre los 57,8% 57,8 puntos perdón sobre el índice bien se va incrementando te pasa al 2008 se dispara por encima de 100 en 117,5 2009 baja un poco 91 2010 2011 2012 2013 y 2014 se queda por encima del 100 de hecho en el 2011 llega al 139,9% por aquel entonces me acuerdo que una de las cosas que comentamos comenté en algún medio de comunicación 2011 flipa o sea yo todavía entonces estaba hablando de mercados ya entonces estaba hablando de mercados yo en algún medio de comunicación en 2011 lo que comentamos fue que precisamente el tema de la ecología y de las energías renovables era lo que estaba produciendo que la gente se quedase sin maíz para comer es decir la gente más base iba a utilizar el maíz para comer para hacer tortas de maíz para un alimento base el cereal ¿vale? el grano se empezaba a escasear ¿por qué? porque resulta que habían salido nuevas propuestas tecnológicas en Estados Unidos de hecho se levantaron varias estaciones automovilísticas de vehículos que funcionasen con etanol producido por la fermentación de maíz cojonudo entonces va a haber coches que no echan CO2 pero la gente se va a morir de hambre ¿vale? es como lo ya os lo he dicho más de una vez pero ya hace décadas la energía nuclear fue propuesta como por los ecologistas para evitar las catástrofes climáticas del futuro y el calentamiento y todo este rollo había que utilizar la energía nuclear ¿vale? ahora ya no parece que 20 años después lo que era una buena idea ya no lo es no sé si en el futuro también nos dirán lo mismo con las baterías de litio hola o a lo mejor no, no lo sé bien, entonces ¿cómo estamos ahora? si esto era el índice que se puso calentito en 2010 a 2014 y luego bajó y estuvo por 93 98 95 95 98 2020 también ¿vale? en 2020 está en torno a los 90 y pico todo el rato pero amigo en octubre empieza a subir 101 noviembre 105 diciembre 108 enero 113 febrero 116 marzo 118 bien a mí no me parece muy dramático es decir porque hemos visto situaciones iguales lo que sí es cierto es que se acumulan periodos en los que está subiendo eso sí es lo preocupante ¿vale? pero hemos tenido niveles peores en 2011 por ejemplo ahora si analizo también por activos o por lo que lo compone me doy cuenta por ejemplo que en grano si se está se está acelerando bastante porque en grano está en 123,6 el precio medio de grano frente a 90 y pico que ha tenido de media ¿vale? en 123 y de nuevo de grano fue en 2011 el que estuvo en 140 y pico puntos ¿vale? y ¿qué más? los aceites una subida también muy fuerte de 80 y pico en 2020 2020 estaba en 80 y pico el puntos el índice pasa a 159 en marzo ¿vale? en aceites entonces bueno ahí lo dejo para el que lo escucha por podcast se ha quedado con la idea de que estamos subviviendo un incremento que está por encima de los 115 ahora mismo se está aproximando a lo que pasó allá en 2011 y no fue fácil lo que pasó en 2011 porque provocó crisis alimenticia en algunos países ¿vale? eso creo que con eso es con con lo que liquido ya toda la sección de noticias y voy a pasar a la sección de gráficos voy a mirar el chat hago una pausa de un minuto o dos de un minuto o dos un minuto o dos de un minuto o dos